¿Qué le has hecho a mi hijo? ¿Qué tiene, don Raúl? ¿Por qué me coge así? Suélteme ¿Qué le has hecho que lo tiene a tus pies? No sé lo que me está hablando, por favor, suélteme Tranquila, cálmate Que te cita nomás Tranquila Ya, suélteme, por favor, suélteme ¿Y papá? Qué raro, hay mucho silencio acá Papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregúntale a tu noviecita Ella te puede decir qué es lo que pasa Flavia ¿Dónde se metió esa mujer, ah? No sé, creo que está en la cocina ¿Pagamos qué para que esté metida? ¡Flavia! ¿Tanto te demoras? Es que estaba limpiando ¿Qué? ¿Y para limpiarte te demoras horas? Discúlpeme Prepáranos un par de sándwiches y tráenos dos cervezas Está bien Pero ya muévete, pues Mírala ¡Ey! ¿Y ya preguntaste de qué queremos los sándwiches? Disculpe, ¿de qué quiere los sándwiches? Échale mermelada y queso ¿Algo más? Mermelada y queso ¿O eres sorda? Ok, escuche Todo lo hace mal Sí, pero tampoco era para que la trates así, papá ¿Y qué quieres? ¿Que le pida perdón? ¿Que le pida disculpas? Aprende, ya te he dicho A los empleados se les trata así Si tú le das mucha cuerda Se te va hasta el codo Pero hay maneras Pero eso no es una beneficencia, Roo Ya te he dicho, entiende Aprende ¿O qué? ¿Te vas a poner ahora de defensor de los empleados? No, no, no es eso Sí, es mi novia Y pobre de ti que la vuelvas a tocar ¿Pobre? ¿Pobre me has dicho? Pobre tú Ve que tu noviecita te vaya y te dé Te dé las joyas Te dé la tarjeta Te dé el carro Te dé el dinero para las fiestitas con tus amigos Que te dé la comidita Que te dé la billetera La vieja No te vayas, por favor No le hagas caso a mi papá Luis, él tiene razón ¿Razón de qué? Nosotros no podemos estar juntos ¿Cómo que no podemos estar juntos? Mira, yo te quiero Tú me quieres Y es lo único que me importa Luis, ¿y tus estudios? ¿Cómo vas a hacer con eso? Mis estudios tampoco importan Tú vales más que eso En serio Solo somos tuyos, ¿sí? Te espero mañana a las 10 en el parque Lleva tus maletas Te espero toda la próxima ¿Pensaste que no llegaría? Sé que ahora mismo estás pensando que soy un mal padre. Aquí está lo que acordamos, pero ¿sabes? Los problemas del corazón son el mejor aliciente para alimentar la soberación de alguien. Es tuyo. No iba a permitir que mi hijo se fijara en una mujer como tú. Ahí está lo que acordamos. Pero tu hija es bueno y no merece tener un padre como tú. Bueno, ya. Así que ahora ya te puedes ir. Y cuídate. Ok. Tal vez nos volvamos a ver para un nuevo trabajito. ¿Estuvo correcto que se dejara manipular por dinero y perder la oportunidad de amar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!